de ustedes también es lo nuestro, es de tanto del intendente, de la familia, pero yo quisiera, uno, agradecerle por la preocupación, y segundo, a ver si qué podemos hacer para hablar con el gobernador, ya que son más afinidades, yo también voy a hablar, de ver esa cantidad de asfalto que vamos a tener en la ciudad de Villarrica que son 100 cuadras, elegir la calle que más necesita, la calle que está más fea, para que me entiendan, eso podemos hacer ese negociado, porque la municipalidad tiene voluntad, pero ustedes bien saben que la capacidad de la municipalidad no es lo mismo como la de la gobernación, porque de la gobernación va a ser de obras, que va a ser del Estado, si podíamos hacer ese planteamiento, para que también podamos sanar este problema, porque es problema, y también es preocupante. Claro. En Icatú y en Icatú, hermano querido, porque Cablevisión la misma preocupación tiene, pero siempre es al intendente, yo entiendo que también el intendente está preocupado, pero la capacidad del municipio, no me, en Icatú y en Icatú, no hay que apropar la regla, porque bien se sabe que se está abocando en esto, y está la terminal, está esto, pero es un sueño atariciado, desde que él asume, ambas, ese Icatú, como villarriqueño, ya yo ayuda, a solucionar, y por eso es lo que más te hago, porque muchas veces, si en las esas pais, la mojopa, la mojopa, pero...